en este vídeo vamos a poner a historizar unos tags con el módulo tag historian de ignition y vamos a recuperar esos datos históricos en una gráfica de tendencia en nuestra pantalla de escada en runtime vale entonces los tags los voy a seleccionar de un simulador de matricón al que estoy conectado por de a vale y entonces lanzaríamos la herramienta de desarrollo e iríamos a buscar esos tags para utilizarlos en el proyecto nos vamos a buscar seleccionó cualquiera porque es un simulador y los arrastramos creando una suscripción con el scan class por default que es cada segundo le pedimos los datos al servidor o pc para ponerlos a historizar cierro esto clic derecho editamos tag sección history y le decimos aquí esto ya es módulo tag historian vale a qué base de datos vamos a historizar los datos donde los vamos a registrar y con que scan class aquí el scan class seleccionado es el default historical echamos un vistazo aquí en este caso será cada 10 segundos puedo crear más y utilizarlo aquí si queremos o en una aplicación en este tiempo real también vale le decimos ok y el pergamino a la derecha de cada ataque nos indica que esos tags se están historizando para recuperar esos tags y tener nuestra gráfica de tendencia seleccionamos este objeto que es un easy chart por ejemplo que nos viene ya con un selector de fechas integrado y demás y analizamos brevemente sus propiedades vale una de sus propiedades que sería el chart mode en modo histórico para ir a buscar dentro de ese rango de fecha qué datos quiero ver que en mi gráfica o en modo real time para ver una tendencia de datos recientes vale también tenemos un modo manual que no vamos a ver entonces hay más propiedades las comunes a cada objeto propiedades de aspecto de los datos de comportamiento etcétera esta propiedad de chart mode quiero que esté disponible para que el usuario ya en runtime tenga la capacidad de seleccionar en modo histórico a los real time entonces me interesa sacar esta propiedad a la pantalla una forma de hacerlo sería a través de este objeto que es un drop down list vale vamos a decirle también dentro de una etiqueta que es el botón para seleccionar el modo del gráfico y le damos un poquillo de formato y lo ponemos a la derecha vale entonces volvemos a la gráfica la propiedad chat mode quiero que el modo de la gráfica venga dado por el valor seleccionado del drop down list vale y entonces a ese drop down list le damos los mismos valores que teníamos en la en la propiedad del del chat mode y eso es a ver si lo encuentro aquí la propiedad data data set y entonces aquí creamos la posición cero para manual pero no lo queremos ver la posición 1 para historical y la posición 2 para el modo real time ok si previsualizamos vemos que se nos despliega la lista y si seleccionamos cada uno de ellos pues ya tenemos disponible los modos fuera de de las propiedades internas del objeto muy bien pues ahora tendremos que pasarle a la gráfica los tags que estamos historizando para recuperarlos simplemente arrastrándolos encima vemos como los representa vale entonces estamos viendo que hay dos tags el IN2 y el IN4 que tienen amplitudes mucho mayores que los demás entonces aquí con este tipo de cosas es cuando empezamos un poco a personalizar esta gráfica vale clic derecho customizers easy char customizer para por ejemplo mandar este tag este pen int 1 e uint 1 a un subplot diferente vale por ejemplo creamos un subplot plot2 y le decimos que sea tres veces más pequeño que el plot principal entonces vamos al int 1 y al uint 1 y les decimos que vayan a subplot2 y aparte que me agrupe los pens con un nombre le ponemos por ejemplo amp2 me lo invento eh ok y hacemos lo mismo con el uint 1 entonces hay más cosas podemos hacer más cosas pens calculados por ejemplo media u otro tipo de funciones pens de base de datos también también podemos crear más ejes no sólo un eje por cada por cada plot y bueno y subplots e incluso grupos dinámicos de pens vale le damos a ok y así vemos que ya está más visible los pens agrupados en amp2 mejor que antes que estaban ahí abajo que no se veían ni se diferenciaban vale otra cosilla que podríamos ver es el modo de agregación por ejemplo este int 2 el modo de agregación es mínimo máximo cuando recuperamos los datos para tener por ejemplo esta gráfica de tendencia el modo de agregación es como representa la gráfica los valores que están en la base de datos vale por ejemplo hacemos la cuando hacemos esto se hace una consulta a la base de datos en esa consulta hay un rango de valores entonces este modo de agregación mínimo máximo me selecciona el mínimo valor y el máximo valor de ese rango de valores en la base de datos y esos son los que me muestran en la gráfica otro modo es el closest value que nos va a entregar el valor más cercano al último valor del rango vale el más reciente o el basic average que me hace una media entre todos los valores del rango y el valor que va a representar es la media o una suma de todos ellos o el mínimo valor del rango o el máximo vale también tenemos varianza de agregación típica entonces aquí los modos de agregación a seleccionar siempre van a depender de lo que queremos mostrar en la pantalla vale pues nada con esto vamos a lanzar el cliente vamos a salvar y publicar y desde el designer podemos lanzar el proyecto y vamos a ver esto como queda en real time otra cosa que no he dicho es que cuando creo el proyecto seleccioné una plantilla de proyecto que me da una serie de ventanas preconfiguradas de navegación de alarma etcétera esta ventanita en la que he estado trabajando la he llamado trending y en la ventana de navegación la he representado en esta pestaña vale ya se me arrancó el cliente así que nos logamos y abrimos el proyecto ya en modo runtime y vemos la plantilla no arriba a la izquierda a la derecha perdón tenemos una serie de opciones para cambiar el usuario salir las pestañas para seleccionar la ventana vale una ventana pop up de alarma vale que me muestra las alarmas activas ahora mismo y bueno y más cositas bueno y aquí tenemos nuestra gráfica en tiempo real la cambiamos a historical y seleccionamos valores como ven he hecho algunas pruebas más anteriormente y por ello tengo más valores en el pasado vale y este un poquito sería el vídeo de hoy el easy chart y la visualización da para mucho esto es muy sencillito y ya te digo si quieren ver alguna otra cosa concreta o profundizar más en algún en algún punto o tienen cualquier sugerencia pues ahí tienen nuestros datos de contacto para que nos escriban y nos pidan lo que lo que quieren ver o bueno o hagan cualquier otro tipo de sugerencia lo que quieren ver